...con el mago Ericko Buya, quien está presente aquí en Tacualmobo, en Casa de la Cultura... Bien, otro truco para debitar a la gente Tacualmobo... Hacemos otro, hacemos otro, mirá, este que le va a venir bárbaro a todos... Es como hacer creer una persona que se quedó con más plata y en realidad se quedó con menos plata... Por ejemplo, yo les muestro la técnica, un billete de 20 y uno de 50 en este caso, ¿no? Agarramos, por ejemplo, el billete de 50, el de más valor, y el billete de 20, el de menor valor... ...lo vamos a colocar arriba del de 50, ¿no? Ponemos 50 abajo y 20 arriba... Prestame tu mano, por favor, cerra la mano suave, da vuelta la mano... ...y yo te voy a apostar a que sin mirar te voy a robar el billete de más valor, o sea, el de 50... ...y te vas a quedar con el de 20, ¿eh? Mira por otro lado, y ahí te cuesta cargar la plata, ¿eh? Dejame aflojar la mano, Alba, dejame robarte el billete de 50 y ahí te quedás con el de 20... Uy, bueno, salió mal, tendría que haberte robado la plata y te robé el de 50, ¿cierto? Tendría que haberte robado el de 50 y te robé el de 20, no importa, apretá fuerte la mano acá, porque yo hago así, mirá... Agarro el billete de 20, lo coloco por acá, te saco el de 50 y lo coloco por acá, ¿sentiste algo? No, nada, absolutamente nada... Ahora hacemos así y da vuelta la mano y fijate que tenés el de 20 y yo tengo el de 50... Y al otro lo dejás con menos plata... Así que bueno, ya saben, la idea es para pagar impuestos y todo lo que quieras... Podrís enseñarme bien ese truco... No, al otro lo dejás pensando que se quedó con más plata y en realidad se quedó con menos plata... Pero bueno, les invitamos a todos, 18.30, hoy en la Casa de la Cultura, así que entrada libre para toda la familia, a ver esta magia y muchas cosas... Bueno Federico, muchas gracias, muchas gracias por supuesto por estos trucos para mostrarles a toda la audiencia... A invitarlos a que vengan entonces aquí a Casa de la Cultura y por supuesto en Bustina, donde también tenemos una gran audiencia y televidentes que nos sigue por ahí... Ah, en Bustina es a las 14.30 ahora, a las 14 horas... Bueno, gracias a ustedes y quiero agradecer también a Rosario Lima, que también fue la persona que me invitó a venir aquí a Tamarco... Muy bien, muchas gracias, que pasen muy bien... Y bueno, te esperamos siempre por aquí... Bueno, que pasen muy bien...